O sea, tenés un arquerazo que te salva, la verdad. Hoy tuvo esta mala fortuna, miren, salió. Quizás se quedaba bajo los tres palos, no pasaba esto, pero no podemos culpar a nadie hoy en día. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de finalización. Hoy se termina una etapa, se cierra una puerta y se cierra un proceso, se cierra, mejor dicho, un campeonato. Estamos hablando del Sudamericano Sub-17 y se abren otras nuevas, por supuesto, claro que sí. Vamos a estar próximamente con el Mundial Sub-20. También vamos a tener el Mundial Sub-17, que todavía no sabemos dónde se va a jugar ni cuándo se va a jugar. Pero, nada, vienen cosas nuevas, vienen amistosos también, próximamente, de las elecciones de manera internacional, claro está. Así que, hoy se terminó el camino del Sudamericano Sub-17. Quizás no de la mejor forma para la selección ecuatoriana, pero sí de la mejor forma, por ejemplo, para Brasil, que salió campeón incluso de la Sub-20 y de la Sub-17. Hay que darle mérito a lo que hizo Brasil, que incluso sin venir con sus mejores jugadores, con su mejor artillería, así todo, logró consagrarse en ambos torneos. Y yo me animaría a decir que son justo vencedores. Tanto en la Sub-20 como en la Sub-17, quizás acá estuvo mucho más peleado, creo yo que acá mereció un poco más Ecuador. La selección anfitriona mereció un poco más. Pero, bueno, por detalles mínimos, termina quedándose con el segundo puesto, que no es algo menor, la verdad, es bastante bueno lo que ha conseguido la selección ecuatoriana, la Tri, que tiene unos excelentes jugadores. ¿Y mucho por mejorar? Sí. Pero, bueno, hay que reconocer que ha hecho un buen trabajo, que ha hecho un excelente sudamericano. Y también hay que darle mérito a la selección que tiene enfrente. Porque el Avinotinto se plantó de igual a igual con todas las selecciones. Sin importar quién tenía enfrente, se plantó de igual a igual. A Argentina le hizo competencia. Hoy a Ecuador le hizo competencia. A Brasil le hizo competencia. Y es cierto, quizás no ganó los tres partidos. Pero hay que decir que se plantó cara a cara y le dijo, muchachos, acá estamos nosotros y no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a pelear hasta el final. Y eso, la verdad, es algo digno y algo a tener en cuenta por parte del Avinotinto, que en las divisiones inferiores siempre está la altura de las circunstancias. Si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen. Desde acá ya saben que les mando mis felicitaciones a los ecuatorianos, a los venezolanos también, que van a estar en el Mundial. A los brasileños, por supuesto, por la obtención. Y también que van a estar en el Mundial. Y los argentinos ya lo saben, que también vamos a estar en el Mundial. Así que le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Voy a bajar un poco el volumen de la transmisión. Y bueno, vamos a empezar a analizar un poco lo que fue este partido final. Que la verdad, primero, hay que decir que Argentina no le pudo dar una mano a Brasil. Iba empatando 2 a 2. Y se lo terminan ganando ahí sobre el final 3 a 2. La selección brasileña le termina ganando a Argentina. Hoy Argentina estuvo desconocida dentro de la cancha. No jugó para nada a lo que lo venía haciendo. Y también se notó un poco el golpe que recibió frente a la selección ecuatoriana. Porque Ecuador le gana muy bien a la selección argentina. Y eso da un poco de... Da a entender un poco el contexto en el que estaba hoy la selección argentina. Pero bueno, ese es un partido aparte. Vamos a hablar de este. Que hoy tuvo, la verdad, una figura descoyante, me animaría a decir. Pero la verdad es que no tuvo tanto peso en el resultado. Aunque sí, desde la estadística. Cuatro atajadas tuvo este chico que están viendo en pantalla. Sánchez. Sánchez es el arquero de Venezuela. Cuatro atajadas tuvo hoy. Un solo gol recibido. Que quizás hay un poco de responsabilidad. Pero después respondió. Siempre que lo llamaron respondió. Y Ecuador hay algo que nunca negoció. Que fue el ataque. Estuvo constantemente atacando los 90 minutos. En los últimos cinco minutos estaba fundido ya el equipo. Y seguían atacando estos chicos. Jugaron con el alma. Jugaron con la vida. Y eso a mí, por lo menos, me gratifica y me llena de orgullo. Decir, bueno, miren lo que hizo la selección ecuatoriana. O sea, valió la pena mirar este partido. Valió la pena ver a estos chicos que lucharon hasta el final. Lucharon hasta la última jugada. Y también ver a Venezuela luchando hasta el final. Acá estamos viendo una de las jugadas de peligro que tuvo. En la cabeza de su nueve. Que hoy no estuvo en modo goleador. Hay que decirlo. Obando estuvo un poco flojo. También otra de las cosas es que no jugó Bermúdez. Estuvo Gobea por la banda izquierda. No estuvo Michael Bermúdez. No estuvo ese trividente ofensivo que tenemos siempre. Que es Arroyo, Obando y Bermúdez. Páez jugó más retrasado el día de hoy. Jugó más en la mitad de la cancha. Más armando el juego. Hizo un excelente partido. Acá otra gran atajada del arquero Sánchez. Muy bien. Siempre bien parado. Y bueno, como les estaba diciendo. Kendry hoy jugó un verdadero partidazo. No lo voy a analizar acá mismo. Pero lo que sí les voy a decir es que para mí fue el mejor jugador del torneo. De eso no tengo dudas. Y lo van a ver también por qué. Porque hoy mete un gol a los goleadores. O sea, no fue quizás un gol hermoso. Pero miren lo que hace. Está ahí presente. La pelota le queda ahí en el momento. Y la tiene que empujar. Y la empujó y terminó marcando el 1 a 0. Y en este momento yo les digo la verdad. Salté. El sillón estaba ahí atrás. Estaba sentado mirándolo. Salté. El sillón estaba emocionado porque. A ver, gol de Kendry. En la última fecha. Aparecieron los dos goles de Kendry en el momento que más lo necesitó Ecuador. Que fue contra Argentina. Y hoy contra Venezuela. Tirándola del topo Gillo. Ahí muy bien me gusta. Escuchando, escuchando. Y bueno, aparecía en el momento que tenía que aparecer. Y como les dije, Kendry nació para hacer historia. Es fácil de reconocerlo. Porque es un chico que aparece cuando más lo necesitas. Y esos jugadores, lo digo siempre, no abundan. Lo recalco en cada video. Esos tipos de jugadores no abundan. Y es así. Ahora, una lástima. Lo poco. No, lo poco no. Porque le duró bastante el 1 a 0 arriba. Pero es una lástima las desatenciones defensivas que tuvo Ecuador. Y no es algo que viene de este partido. Es algo que ya viene arrastrando hace varios partidos. Al comienzo del campeonato. Nosotros habíamos dicho en las primeras 3, 4 fechas que la defensa dejaba un poco que desear, la verdad. Y es cierto. O sea, tenés un arquerazo que te salva, la verdad. Hoy tuvo esta mala fortuna. Miren, salió. Quizás se quedaba bajo los tres palos. No pasaba esto. Pero no podemos culpar a nadie hoy en día. Porque, como les dije, y como se los vengo repitiendo desde la primera fecha, son chicos. Tienen menos de 17 años. Tienen mucho por mejorar. Tienen mucho por seguir trabajando. Y mucho por crecer. Y así como el Lord te salvó en un montón de partidos de Sudamericano, hoy quizás no tuvo su mejor versión en esta salida, por ejemplo. Y terminan tirándole la pelota por arriba. Y hay que darle también mérito, como bien les dije, a Venezuela. En este caso a Colina, después de una asistencia de Correa, que terminó marcándole 1 a 1. Como bien les dije, lo más flojo que tuvo Ecuador en este Sudamericano fue la defensa. Acá estamos viendo un gol de Kendry, que fue un golazo. Es un golazo este también. Pero bueno, terminaba siendo offside. Y está bien cobrado, era offside. Así que estuvo bien en línea desde este lado. Ahora, finísima, finísima. Así, por esto. Ahora, como les estaba diciendo, estuvo flojo en cuanto a la defensa. Estuvo muy bien parado en ataque. Y son detalles que hay que ir analizando, como les dije, a lo largo del Sudamericano. Y como se los vengo repitiendo siempre, son detalles a analizar cuando termina el Sudamericano. Y bueno, ahora estamos para eso. En la semana, durante la semana, vamos a estar analizando lo que dejó el camino de Ecuador en este Sudamericano. Y como no lo vamos a estar acompañando en el Mundial Sub-17. Tiene muchas chances de pelearlo. Eso sépanlo. Es un equipo, una selección hecha y derecha. ¿Saben qué es lo que pagó la selección ecuatoriana? Esos partidos en los que tenía todo cocinado, como el partido 2 a 0 frente a Brasil. Y que le terminan empatando 2 a 2. O sea, no se entienden. En ese tipo de partidos fueron en los que se durmió Ecuador y terminó pecando de esos dos goles que le termina metiendo a Brasil. Porque hoy en día hubieses dependido de un empate si le ganabas a Brasil, hay que decirlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que decir que Brasil también lo buscó y lo mereció. Dicho eso, ustedes me dejan su análisis ahí abajo en los comentarios, como siempre les pido. Mi punto de vista es que Ecuador mereció más, pero a su vez también es justo vencedor Brasil. Hay que decir que Brasil hizo méritos para llevarse este Sudamericano Sub-17. Y termina siendo la campeona absoluta, básicamente, porque salió campeón del Sudamericano Sub-20 y salió campeón del Sub-17 también. Y bueno, termina llegando de la mejor manera posible al Mundial, que tiene un equipazo Brasil. Eso ya lo sabemos de memoria. Pero no hay que dejar pasar el excelente proyecto que está teniendo Ecuador en inferiores, con un chico como Kendri Paez, que fue el mejor del torneo, como bien les dije, fue el máximo participador, podríamos decirlo, participante, de goles y asistencias a lo largo del Sudamericano. Porque sumó seis asistencias y dos goles, si no me equivoco, si no me estoy equivocando. Son ocho participaciones, ¿en cuestión de cuánto? ¿Cuánto fueron? Son cinco partidos del hexagonal final, más cuatro partidos. En nueve partidos participó en ocho goles de su selección, sin contar en los goles que ha participado de manera indirecta, sin dar una asistencia a gol. Así que es uno de los jugadores que más pesó y que más, sin dudas, mereció llevarse ese premio de mejor jugador. Así que eso va a quedar igual como les dije para el canal secundario, que lo van a tener ahí en el primer comentario fijado. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este Sudamericano Sub-17, esperemos que se queden y que sigan disfrutando en la pantalla de su edad. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.